escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés, y lo más importante del deporte, tema y edupar, y el Cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo, el show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos, estamos originando desde el estudio uno del canal CNC, para los municipios, para Valledupar, nos amplifican en La Paz, San Diego, por la frecuencia dos de digital, también en Pueblo Bello, Cable Nevada, en la frecuencia dos, en La Loma y el paso, por la frecuencia dos de Tecnopaso, también en Manaure, en la frecuencia quince de Cable Managre, Codace, en la frecuencia cuarenta y uno de Digital TV, en Chiriguaná, por la frecuencia quince de Cable Chiriguaná Digital, en Bosconia y el Copey, por la frecuencia quince de Cable Guajira. Con la coordinación de Lenín, Marmolejo, Erazo, yo soy Jorge Luis Gil, como siempre con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo, soy miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, a Cora. El show del deporte. Gracias por acompañarme una vez más, estamos acá originando en directo desde el estudio uno, como ya le dije en el canal CNC. Esta semana me acompaña Jorge Carlos Núñez Mendoza, él es el presidente de la liga de baloncesto del departamento del Cesar, y está conmigo acá para hacer esta semana el show del deporte. Presidente, muy buenos días y gracias por acompañarme, sabemos de sus múltiples ocupaciones, usted ha sido una persona que está también coordinando esta disciplina para los décimo novenos juegos bolivarianos acá en Valladupar dos mil veintidós. Valladupar es Colombia, desde hoy ya. Ayer llegó la ya la la antorcha bolivariana aquí a nuestra ciudad, después de que se recibió la semana pasada en la ciudad de Santa Marta, fue a Bogotá, vino a a Chimichagua, ahí en la silla de la Zapatosa, donde se van a realizar las actividades náuticas, y ya está aquí en Valladupar desde el día de ayer en horas de la tarde. Usted está ahí dentro de la organización, le hemos invitado para que precisamente hablemos de cómo se vaya proyectando los juegos bolivarianos y especialmente, específicamente la disciplina de baloncesto que es la que usted dirige en el departamento del Cesar. Presidente, buenos días. Buenos días, Jorge Luis, muchas gracias por tu invitación al show del deporte, un programa excelente con personas serias como usted. Bueno, aquí estamos para acompañarte y hablar de baloncesto, estamos ya pues a a dos días de el inicio de las competencias juegos bolivarianos y arrancando con la disciplina del baloncesto, del cual nos sentimos primero que todo orgullosos de estar en la coordinación de competencia deportiva y darle pues al agradecimiento a la organización por haber escogido mi nombre y estando pues ahí a disposición de ellos para que la disciplina del baloncesto y estos juegos bolivarianos sea un rotundo éxito a nivel internacional, Jorge Luis. A ver, presidente, ya usted está dentro de la organización, cuéntenme cómo va ya el avance en pocas horas, hay que decir, ya faltan pocas horas para la inauguración que es el próximo viernes, acá en el estadio municipal de la ciudad de Valladupar, ahí se va a encender el pebeterio, hay una gran, me imagino que una ceremonia pues de gala de inauguración como demandan estos eventos de esta naturaleza. Bueno, yo lo que veo es un gran esfuerzo que se está haciendo por parte de la organización, la directora Anenurbe Camacho, pues ella tiene un grupo muy grande de gente que está trabajando como hormiga arriera, llamémoslo en el sentido de que hay mucha disponibilidad, hay mucho esfuerzo, porque no ha sido fácil, sabemos todos de que los escenarios pues ha tocado trasladar de un sitio a otro para poder cumplirle a los Juegos Bolivarianos, pero sí veo mucho entusiasmo y creo que va a ser un éxito rotundo ya después cuando los Juegos arranquen, nos olvidaremos de todos los detalles y todas las cosas y pienso de que por lo que dislumbro va a ser un rotundo éxito los Juegos Bolivarianos, hay muy bonitos escenarios que ya están terminados, otros pues ya se están dando los últimos detalles, pero soy optimista frente a la inauguración, soy optimista al desarrollo de los Juegos Bolivarianos porque sé del esfuerzo y sé el trabajo que está haciendo la ciudad de Bayupar, el señor gobernador, la primera dama, la alcaldía de Bayupar en pleno y aún más la organización donde tiene un sinnúmero de personas coordinando cada uno de las cosas que se están haciendo al interior porque lo importante es eso, o sea, tenemos al interior de los Juegos una cantidad de personas que están trabajando muy fuerte con mucha dedicación y mucho entusiasmo, así que yo lo que veo aquí es éxito total en Juegos Bolivarianos. Jorge. Listo, presidente, definitivamente ya está definido dónde se va a jugar el baloncesto, ¿en qué cancha es? Bueno, hay dos torneos de baloncesto en Juegos Bolivarianos, el tradicional 5-5, que llama uno, que es la competencia tradicional que hacemos nosotros, ahí se ha adecuado el coliseo en la Villa Olímpica de la Gota Fría, el Oscar Muñoz, un coliseo que se trajo un maderamen de Santa Marta, ya estamos ultimando detalles entre el día de hoy y mañana, debe quedar toda la infraestructura y toda la logística del evento, ahí se va a jugar el evento 5x5, a partir del 24 arranca el torneo masculino, termina el día 28 y a partir del día primero hasta el 5 arranca el torneo femenino en ese sitio. Y tenemos el 3x3, que es un torneo que ha cogido mucha fuerza a nivel mundial, donde juegan media cancha, y ese evento se va a realizar igualmente en el coliseo del Parque Garupal, el cual ya también estamos adecuando, ya la organización tiene el piso, hoy llega la infraestructura toda como para que a partir del día de hoy, de mañana, y todos estos días dejar en los escenarios ya para arrancar. Ahí, sí, correcto, este torneo arranca el día 26 de junio en la rama femenina y culmina el día 5 con la rama masculina. El tradicional que llama el 5-5 es el que comúnmente conocemos nosotros, que se juega en la N de Atos, ese baloncesto anidario mundial. Sí, señor. Aquí en los juegos bolivarianos, en la versión 19, ¿qué categoría es, presidente? Bueno, en masculino se determinó una categoría sub-18, pensando pues en la proyección Juegos Olímpicos, tú sabes que esto es un ciclo olímpico que arranca, entonces son jóvenes de 18, 19 años, y en categoría femenino, sí es categoría única, lo mismo abierta, lo mismo 3x3 son categoría abierta, pero en masculino los países convinieron pues de que de que fuera una categoría inferior con el fin de pues ya proyectarse a a lo que ellos piensan de que puede ser el futuro del baloncesto a nivel de Latinoamérica. Este baloncesto 3x3, presidente, que estamos aquí hablando, son tres personas por equipo. Sí, señor. Y se juega en media cancha nomás. Media cancha. Con una sola, un solo tablero. Un solo tablero. Ah, bueno, listo. Tiene unas características especiales, se juega, se juega en, se juega, eh, es corto el, el proceso porque se juegan tres, tres jugadores en cancha, hay un jugador en la banca, llamémoslo así, y se juega en media cancha, y además de eso, eh, el primer equipo que llegue a veintiún puntos, ya, tienen un tiempo, tiene un tiempo, es un, es un, es un, es un partido que se juega más o menos de tú en quince, veinte minutos, media hora máximo. Entonces. A veintiún puntos. Sí. Regularmente es muy rotativo. Sí. Es muy rotativo el evento, entonces juega un partido, juegan dos, juegan tres. Nosotros tenemos en, en, durante el torneo, vamos a hacer siete partidos en el día, la gente se repite el partido, juega, entonces la idea es que tiene mucha didáctica, mucha dinámica al evento. Correcto. Estamos dialogando con el presidente de la liga de baloncesto en el departamento del Cesar, el doctor Jorge Carlos Núñez Mendoza. Vamos a un breve mensaje, si ya regresamos con más en el show del deporte. Nos estamos preparando para algo grande, sin importar las pruebas, sin importar los miedos y contra todo pronóstico, corremos hacia la meta. Con la mirada puesta en hacer lo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió, manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza. Y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del Cesar. Vamos Valledupar, prepárate para vivir los décimo novenos Juegos Bolivarianos, del veinticuatro de junio al cinco de julio. Medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de once países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París dos mil veinticuatro. Juegos Bolivarianos Valledupar dos mil veintidós. El deporte se hará leyenda. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número dieciséis a cincuenta y dos, local cincuenta y nueve, centro comercial, unicentro. Contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos, taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Deportivo, dudato, publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfono cinco setenta noventa y nueve diez, celulares tres quince siete cincuenta y ocho, veinte treinta y dos, y tres quince siete treinta y siete, cincuenta y nueve cero ocho, calle diecisiete, número nueve ochinta, deportivo, rubato, publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente, siempre lo tendrán presente, señores, aquí el César. Regreso con ustedes, muchas gracias por acompañarme, estamos acá originando en directo desde el estudio uno del canal CNC para Valledupar, que nos cubre también en La Paz, San Diego, por la frecuencia dos de digital, Pueblo Bello, cable nevado por la frecuencia dos, en la Loma y el Paso por la frecuencia dos de Tecnopaso, también nos amplifican en Manaure, a través de la frecuencia quince de cable Manaure, Codasi por la frecuencia cuarenta y uno de Digitebelnet, Dignet, en Chiriguaná por la frecuencia quince de cable Chiriguaná digital, en Bosconia y el Copay por la frecuencia quince de cable Guajira. ¿Qué tiene que ver esta cuestión, esta cuestión, acá Bosconia y el Copay con cable Guajira? Le pregunto aquí a a Lenín Marmolejo Brazo, que que es el el coordinador general de acá del canal CNC. Bueno, así se llama el operador de cable, me dice cable Guajira. También en La Paz, ya repetimos. Gracias por acompañarnos, estamos dialogando esta semana con el presidente de la liga de baloncesto en el departamento del Cesar, el doctor Jorge Carlos Núñez Mendoza, arquitecto de profesión, que hace mucho rato está vinculado a al deporte del baloncesto, yo a veces pues con él le digo el deporte balumano, el baloncesto se va con la mano, es errado decir balumano, sabemos que el balumano es otra disciplina, ¿no? Sí, claro, no, el balumano es una disciplina. Que es un balón que se lleva corriendo con la mano. Balón que vaya al sexto, ya. Baloncesto, sí, claro. O basquetbol, dicen otras personas. El objetivo del baloncesto es que el balón entre a un sexto para que se acumulen los puntos. Así es. Es lo mismo el gol. Si no entra el arco. No es gol. Puede ser balompié, pero si no entra, no pasa nada. Así, sí, sí, perfectamente. Bueno, presidente, avancemos dialogando con la cuestión de la organización de los decimonovenos juegos bolivarianos que se, y es un hecho que está aquí en Vallupar y es Colombia. En este momento Vallupar es Colombia porque ya hay muchas delegaciones que ya llegaron aquí a nuestra ciudad. Claro. Ya están alojados en la villa bolivariana, que está muy bonita, por cierto, ya prácticamente la recibió el el señor alcalde por parte de la firma constructora. Me dicen que quedó muy bonita, bien adecuada, aire acondicionado tienen todos los apartamentos, doscientos ochenta y ocho creo que es, que que si es de lógico, ¿no? Que esos casi tres mil deportistas no van a alojarse ya porque faltó una torre por entregar. Entonces creo que la organización debió de cierto alquilar, contratar unos hoteles para bajar ciertos deportistas allí. Claro. Lo mismo que para alimentación también adecuar una carpa gigantesca, grandiosísima, que está muy bonito. Sí. Me imagino que también van a a necesitar pues bastante personal para la cuestión de la comida, para servir, entonces el desespero cuando tiene uno hambre y que ve uno que está lejos para que le sirvan la comida, el el tener que esperar es bastante pues lidioso, la gente se desespera y cuando con hambre hay mucho más. Entonces van a tener que contratar mucho personal para rápidamente cubrir la demanda de los de los comensales, de los deportistas que van a a recibir los alimentos. Pues yo creo de verdad que si las cosas se van a dar, esto es un orgullo nuestro en este momento, se va a dinamizar la economía también de nuestra ciudad, son muchos los taxistas, mucho para que, en fin, la economía informal, informal se va a a beneficiar de estos decimonovenos juegos bolivarianos aquí en la ciudad de Vallupar. Hablando del baloncesto, presidente, usted, la liga, están comprometidos de lleno para que esta disciplina específicamente van a manejar ustedes en el baloncesto, para que todo salga a todo dar, pero también van a utilizar jueces de acá de Vallupar, de Cesar y también del Colombia, ¿no? Y de otros países también han venido jueces, me imagino, sí, porque cada delegación también trae sus propios jueces. Sí, esto, este, este es una, este es una organización que se hace a través de, de Odebo, como usted sabe, y y lo maneja FIBA América, porque es la entidad pues que rige los destinos del baloncesto a nivel mundial. En este caso FIBA América, ellos determinan eh unos directores internacionales que vienen a a supervisar la los juegos de cada disciplina. En baloncesto, pues, tenemos varias cosas importantes. Primero que el pienso que el setenta por ciento del arbitraje va a ser colombiano. Eh, tenemos tres árbitros cesarenses que van a estar ahí también en en el tema del arbitraje. Hay tres muchachos muy buenos que que han venido pitando pues en 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 a nivel nacional, inclusive en la división profesional del baloncesto, Gili Ced Benze, eh, Carlos Daniel Lugo, José Alejandro Salcedo, que ellos pues han venido trabajando muy 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 de de la mano de la federación y de y de la comisión arbitral a nivel nacional. Eh, la mesa, la mesa técnica del evento como tal se va a llevar con los jóvenes de acá que manejan el colegio de árbitro del Cesar. Eso es otra mira que esa es otra otra oportunidad que tenemos para experiencia. Hoy tengo entendido que llega Hernán Vergalejo, que es la persona pues que direcciona el baloncesto a nivel nacional y hoy viene pues hacerle una inducción, viene a trabajar con ellos para que esto pues se maneje de la mejor manera. Sobre todo tres por tres que que una disciplina nueva y todas esas cosas. Claro, claro, claro. De igual manera, les voy a comentar, nosotros tenemos en Selección Colombia, tenemos al médico Óscar Uceche, que es el asistente técnico número uno, pues esto se hace como un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo Óscar por más de veinte años, usted sabe que Óscar es un tipo dedicado a esto. Y y a bien la Federación Colombiana de Baloncesto, viendo su experiencia, tiene muy buena amistad con Tomás Díaz, que es el entrenador nacional. Entonces tenemos a Óscar ahí como asistente técnico número uno, que que cumple una función muy importante en el baloncesto, porque prácticamente, pues usted sabe, se manejan entre el entrenador y el asistente, manejan muchos conceptos técnicos. Y además de eso, pues tenemos un jugador que es Cristian Bernard, que es un muchacho joven de diecisiete años, estudiante de la Universidad de Magdalena y que ha participado en muchos proyectos con la Federación Colombiana de Baloncesto, como el Plan Altura, ha estado en Selección César en varias oportunidades. Y hoy lo tiene Tomás Díaz como una ficha importante para un futuro basquetbolista del país. Lo veremos en muy poco tiempo en el baloncesto profesional. Pienso que debe ir a titanes porque es el concepto muy general que tiene Tomás Díaz. Tomás Díaz se queda en Barranquilla para formar baloncesto en la costa. Entonces la idea es que nosotros acá, ese proyecto de ellos nos va a servir mucho porque tenemos muchos jugadores que podemos, con el esfuerzo de la liga, con el esfuerzo de los clubes, con el esfuerzo de los entrenadores, este, vamos a tener muchos jugadores que van a ir a esos clubes profesionales. Y hoy arrancamos con Cristian Bernal, que es un jugador que mide dos, cuatro, tú sabes que en el baloncesto todo está sujeto a la altura. Es básicamente la altura. Sí, es un jugador que le falta experiencia, pero, pero eso se va sumando en la medida que vaya participación nacional e internacional. Entonces estamos en eso. Mi pregunta, presidente, ¿cuántos jugadores baloncestos de acá, del Cesar o de Bayupar, hacen parte de la selección Colombia, no? Que debe tener como 10, 12 jugadores, me parece, mínimo, más o menos. No, no, no. Menos. Menos. Sí. Sí, claro. Son 5,9 por ahí. Sí, por ahí. Muy poquito, bueno. No, esos son procesos que se han venido dando y la liga tuvo un bache ahí de, de, de ocho años, no, no, no haya que ha tenido bache de, de administrativo, pero sí los trabajos que se hacen a través de, de competencia y de federación colombiana. Veo yo, pues lo, lo analizo y lo, lo, lo miro y lo tengo que decir de que de pronto ha faltado un poquito ese trabajo. Hoy en día estamos tratando de recuperarlo eh con los clubes, con los entrenadores para que a Jal, baloncesto vuelva al nivel que nosotros teníamos hace veinte años. Así, así es. Ha habido buen baloncesto, la verdad que sí hay que reconocerlo. Yo siempre lo he dicho, y no porque te has quedado mío, que en la época suya se hicieron cosas interesantes, seminario, capacitación. Eh, ¿cómo está el colegio de, de, de jueces acá de, de, en Bayupar y en Cesar de, de baloncesto? Está, está bien. Sí, está considerado como uno de los mejores a nivel nacional. Están haciendo capacitaciones, han venido, una vez me de acuerdo que en su administración vino un, un entrenador ya de Argentina, se me acuerda el nombre, se me pasa, en un momento se me olvida el nombre, se me escapa, ha dado una charla aquí en Bayupar para los, a capacitar a los jueces, a los árbitros, del colegio de acá, de, de baloncesto del Cesar. Toda, toda organización requiere, eh, proyectar cosas, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, Jorge Luis. Así es. Estamos trabajando, por lo menos tenemos reconocimiento de, de tres, cuatro, cuatro árbitros que ya han venido pitando a nivel nacional, inclusive ya, hay dos, tres que están en división profesional, ya, ya están pitando baloncesto profesional, entonces, eh, a nivel de los municipios, la gente ya ha visto el entusiasmo, ya se están creando la, la, los comités provisionales de árbitros a nivel de municipios, ellos han ido a Río de Oro, han ido a Huachica, capacitar árbitros, entonces estamos trabajando, estamos trabajando, eso es un proceso que apenas arranca, tenemos que un año y medio estar en la liga nuevamente, y la gente, eh, ha escuchado el mensaje que yo he querido dar a través de que si nos unimos y nos organizamos, seguro que vamos a tener mucha más oportunidad a nivel nacional. Así va a ser, bien. Estamos dialogando con el arquitecto José Carlos Núñez Mendoza, él es el presidente de la liga de baloncesto en el departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. Nos estamos preparando para algo grande, sin importar las pruebas, sin importar los miedos, y contra todo pronóstico, corremos hacia la meta, con la mirada puesta en hacerlo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella, que recuerden nuestra leyenda y quien la escribió, manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza, y hoy más que nunca reafirmamos, que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del Cesar. Taller óptico visión real, una mirada perfecta, lentes formulados y de contacto, monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número dieciséis a cincuenta y dos, local cincuenta y nueve, centro comercial Unicentro. Contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos, taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Vamos Valledupar, prepárate para vivir los décimo novenos juegos bolivarianos, del veinticuatro de junio al cinco de julio, medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de once países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París dos mil veinticuatro. Juegos bolivarianos Valledupar dos mil veintidós. El deporte se hará leyenda. Alcaldía de Valledupar, en orden. Deportivo rudato publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfono cinco setenta noventa y nueve diez, celulares tres quince siete cincuenta y ocho, veinte treinta y dos, y tres quince siete siete cincuenta y nueve cero ocho, calle diecisiete, número nueve ochinta. Deportivo rubato publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrá presente, señores, aquí el César. Continuamos con ustedes, muchas gracias por acompañarnos, una vez más, estamos en directo desde el estudio uno del canal CNC, para Valledupar y los municipios de La Paz, San Diego, por la frecuencia dos de digital, también nos amplifican en Pueblo Bello, cable, nevado por la frecuencia dos, en Aloma y el paso por la frecuencia dos de Tecnopaso, en Manaure por la frecuencia quince de cable Manaure, y también en Codasi por la frecuencia cuarenta y uno de Digitnet, también en Chiriguaná por la frecuencia quince de cable Chiriguaná Digital, y en Boscon y Alcopay por la frecuencia quince de cable Guajira. Con la coordinación de Lenín, Marmolejo, Erazo, estamos en el desarrollo del show del deporte, hablando básicamente de lo que ya el desarrollo, ya es una realidad, los decimonovenos juegos bolivarianos, ya Valledupar se convierte en Colombia, ya hay muchas delegaciones que están aquí en nuestra ciudad, que le ha abierto los brazos, le ha dado el calor, aparte del calor ambiente que tenemos acá de treinta y seis, treinta y siete grados centígrados, también ese calor que brinda nuestro, que brindan aquí nuestros coterráneos, nuestros paisanos, vallenatos, o valduparenses, que siempre acostumbra darle la bienvenida y acoger a los visitantes de la mejor manera posible. Me acompaña esta semana el doctor Carlos, Jorge Carlos Núñez Mendoza, él es el presidente de la máxima retora del baloncesto en el departamento del Cesar, además también hace parte de la coordinación de los juegos bolivarianos, que ha tenido bien pues la organización de llamarlo para que le colabore básicamente en la disciplina de el baloncesto. Pero habla un poquito presidente de lo que es este nuevo escenario que se ha construido para jugar baloncesto acá en el centro de deporte de Oscar Luis Muñoz Oviedo. Bueno, no, el escenario como tal está en préstamo, llamémoslo así, porque en la villa olímpica, la gota fría, se está construyendo un escenario para la disciplina del baloncesto. Lastimosamente, pues no, los tiempos no dieron para la inauguración, pero va a quedar un escenario para tres mil espectadores, un escenario con todas las condiciones técnicas internacionales y aspiramos que a futuro, por lo menos si lo inauguramos en diciembre, de que ojalá con la gobernación, con la Secretaría de Deporte, con el INDEL municipal, pudiésemos traer un torneo profesional con cuatro o seis equipos, ya estamos en conversaciones, Titán está interesado en venir, Tigrillo está interesado en venir, Búcaro está interesado en venir, entonces estamos en conversaciones con ellos porque es un proceso que termina la liga profesional y ellos siguen preparándose para eventos internacionales, entonces ya queremos, pues estamos preparándonos para eso, ya depende la voluntad que tengamos acá de hacer un torneo profesional, que haya la disposición económica, porque de todas maneras eso es con recursos, y que los tiempos se nos den para que el evento como tal se pueda hacer en diciembre, porque el proyecto del nuevo coliseo está de acuerdo al cronograma de obras y de actividades previsto para entregarlo en esa fecha. Este coliseo que estamos viendo aquí, presidente, que es, que está totalmente cubierto, este es el coliseo Oscar Muñoz, ahí vamos a jugar baloncesto, ahí se trajo el maderamen de Santa Marta, las estructuras se trajeron de Santa Marta, y ya, el tablero electrónico que se requiere para estos eventos, es el mismo tablero electrónico que se va a utilizar en el coliseo nuevo, de manera provisional, se instalaron, se le hicieron sus adecuaciones normales, pero el coliseo como tal cumple, cumple las condiciones, tiene sus buenos bestiores, tiene sus buenas oficinas, tiene sus buenas, entonces cumple con todas las condiciones técnicas, hubiésemos querido hacerlo pues en el coliseo nuestro, pero gracias a la gente de combate, a Oscar Muñoz y a toda la gente de judo, pues nos permitió, y la organización, lógico, porque fueron cosas que manejó la directora de los juegos, porque ella de verdad que hay que agradecerles por ella, ella se ha movido de una manera muy, muy fabulosa en el sentido de que es muy dinámica, y ella misma ha dado para trasladar un deporte a otros sitios, para que realmente pues los juegos queden en Valledupar, porque la idea inicial era que si Baloncesto no estaba, iba a pasar a Santa Marta, que si, entonces, ella ha hecho un gran esfuerzo y la verdad que ha servido sus relaciones con el Comité Olimpico Colombiano, y el manejo que le ha dado para que estos juegos sean un éxito, esa es la realidad. En un inicio, el ministro Guillermo Herrera dijo que disciplina que no estaba aquí, o escenario listo, sería para otra ciudad, pero la mayoría en su, creo que el 98% se van a realizar aquí en la ciudad de Valledupar, la verdad que sí. Me comentaba usted, presidente, de que el madenamen sí es prestado del que se realizó ya en Santa Marta, ¿cierto? Sí, claro. Ya, pero ya llegó el propio para este, ya que está aquí. Sí, sí, sí. Simplemente que una vez se terminen los juegos, se levanta este, y se va a instalar ya lo que va a ser el. No, no. Una vez que terminen los juegos, la organización de los juegos debe devolver todo lo que prestó. Correcto. Vamos a ponerlo así. Sí. El madenamen. El madenamen que he prestado. El poliseo de Valledupar ya está adquirido por el contratista, ya tiene la cubierta, el tablero electrónico, que son los tres pasos fundamentales para que se maneje un escenario de baloncesto. Debe tener un buen madenamen, debe tener una buena cubierta y una buena iluminación, y debe tener unas buenas tableros electrónicos que ya están aquí. O sea, todo eso ya está aquí. ¿Qué pasa? Que lo que están haciendo son las obras civiles. Ya. Una vez que ya las obras civiles se culminen, entonces ya entramos en la etapa de acabado, porque lógico, un madenamen no se puede instalar ahora porque se echa a perder. Entonces, el madenamen creo que es lo último que se está. Es lo último. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Debe ser así. Con una casa no se hace. El piso es lo último. El piso es lo último. Porque si no se daña. Si no se daña. Se raya. En fin, así debe ser. Pero todo, gracias a Dios, pienso que también es un buen proyecto. Conozco al contratista. No, no, pues, no, no puedo decir que que es una es una persona seria, es una persona que trabaja en serio y no lo voy a decir nombre para que no darle publicidad a ninguno. Pero sí sé que es un muchacho nuevo que trabaja bien. Lo conozco porque lo conozco y y sé que ha venido cumpliendo con con la contratación que le han dado a través de 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 por lo menos el proyecto de de planeación general, las partes exteriores y el coliseo este que ya va por buen camino. Y usted como constructor, arquitecto, pues, lógico que en varias obras ha estado de conocer a las personas que hacen esa construcción. Entonces, sí, pues, yo yo creo que usted, si usted lo dice, yo le creo a usted porque yo sé que usted también es una persona seria que cuando dice las cosas así es. Yo lo que he visto es que están trabajando fuerte día y noche y y conozco el contratista o la conozco la gente que está haciendo el evento y la y la construcción. Sé que está el maderamen está guardado en una bodega porque casualmente vinieron a instalarlo porque los tiempos no dieron. Eso fue lo que pasó. Los tiempos no dan. La lluvia, la parte estructural requiere tiempo por mucho aditivo que usted lo meta. Hay que armar hierro, el movimiento de tierra. Entonces, es un proceso que si de pronto digo yo que se hubiera empezado por allá el año pasado en octubre, ya hubiéramos cumplido, pero esa es una obra que arrancó en enero. Entonces, hubo inconvenientes con el tema interventoría, cositas, detalles, pero esos son detalles que ya en este momento nosotros no podemos estar llorando sobre los mojados. No, echar para adelante, así es, ya estamos en esto y hay que sacar los juegos, creo que de la mejor manera van a salir, con el favor de Dios se van a hacer unos buenos juegos acá en la ciudad de Vallupar. No sé si van a ser los mejores, como de pronto la organización lo dice, pero sí va a ser, yo creo que van a ser unos buenos juegos acá en la ciudad de Vallupar. Una ventaja que tenemos una ciudad que es hermosa, tenemos una ciudad que llama la atención, tenemos una gente vallenata que es muy abierta, que es muy atenta, que tiene buen sentido de pertenencia y es muy amable, es una ciudad con muchos atractivos, no es muy grande, la gente se puede movilizar, tenemos unas bellezas naturales acá cerca, en el río Guatapurí, entonces, todo eso, nosotros que hemos hecho eventos, todo eso le gusta a la gente, la gente le gusta ir a Vallupar. Así es, así es. Por eso, cuando tú vas a una ciudad grande, te concentras en los juegos y no disfrutas. Mientras que tú vas a una ciudad pequeña, logras salir, este, mire que yo, por lo menos, en el caso del baloncesto, yo logré hacer como una programación muy dada para que la gente no juegue baloncesto y se vaya, simplemente le queda un tiempo prudencial para que pueda disfrutar un poco del otro deporte y de que pueda también disfrutar de la ciudad. Salir a la ciudad, conocer la ciudad, claro, es lo importante también, porque hay una ciudad concentrada en un juego y no conoció, no salió, pues, no conoció la ciudad, así es. Otra de la disciplina, presidente, que también ya tiene un escenario que está fijo, es el voleibol que se va a realizar en el Julio, aquí en el en el Coliseo Julio Monsalvo Castillo, correcto, ya se también está definido, eso ya está claro también ahí, está adecuado, lo acondicionaron, lo pintaron, está muy bonito, tiene muy buena presentación en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castillo. Hay que conseguirle un gallinazo a las palomas para él si se la lleva. Si se la lleva, sí, porque hay que quitarle ese vicio, están, le dieron muchas canchas a palomas, de verdad que sí, esas palomitas y el el piso se ha echado, pues, lo dañaron bastante en su momento, porque es que no. Hay que llamar a Pachicatro para que define eso, porque él las espantaba. Ah, bueno, correcto, sí, personas que son. Presidente, muchas gracias por acompañarme, por hacer este programa, el show del deporte con usted esta semana, sabemos de sus múltiples ocupaciones, su agenda está muy apretada, ya de aquí va a salir seguramente para el Coliseo, va a revisar, en fin, usted es uno de los coordinadores de estos decimonovenos juegos bolivarianos y la verdad que le agradezco su presencia acá. Bueno, Jorge Luis, la verdad que te agradezco mucho. No, estamos metidos con la camiseta puesta, el cansancio sale el 6 de julio, en estos momentos uno, pues, yo la verdad que casi no estoy durmiendo mucho porque me preocupa, pues, no es que me preocupe, pero sí estoy atento a que todo que se lleve de la mejor manera, porque es un compromiso adquirido con la organización y conmigo mismo, ¿no? Porque uno primero ante Dios y luego uno mismo y cumplir con lo que a uno le encomiendan de manera positiva, de salir adelante con los procesos y que las cosas se lleven de la mejor manera. Así que yo te agradezco mucho, de verdad que he pasado un rato muy agradable contigo acá y esperamos que podamos hacer un programa futuro ya hablando del baloncesto a nivel local. Muchas gracias. Así será. Jorge Carlos Núñez Mendoza, presidente de la liga de baloncesto en el departamento del César, pasó en el show del deporte. El show del deporte. Listo, gracias. Bueno, bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por abriendo las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares. Para tener en cuenta, la clave está en insistir, resistir, persistir, pero nunca desistir. A todos ustedes que tengan felices sueños y un alegre despertar. Feliz fin de semana.